¡Estamos de regreso aquí en Combate Internacional! ¡Es bacán! ¡Ay, ha llegado un momento que a mí no me gusta! ¡Es el momento de despedirnos! Señor La Voz, ¿cómo quedó la noche? La noche quedó así. ¿Cómo? Cinco competencias. Dos azul, dos naranja. ¡Un empate! ¡Lo noche es! ¡600 puntos! Y ahí están los chicos azules celebrando esta noche de jueves. Para que la gente, porque hubo convulsión también en el equipo naranja y yo sé que mucha gente también se quedó. La primera competencia, como dijo Renata, valía 600. ¡600! Por los puntos, es que la noche es azul, pero en realidad en competencia pues habían quedado en paz. Pero bueno, así es. Ahora sí, tenemos una cumpleañera antes de irnos. Es importante celebrarla también. Adriana, por favor, ¿puedes pasar al centro? ¡Es Adriana! ¿Cómo estás, Adriana? ¿Estás feliz? Sí, la verdad, estoy muy feliz de cumplir 20 años. Muy bendecida. ¡Ay, pero si es una bebecita! Y hoy tenemos visita de parte de Adriana. A ver, véngase para acá. ¡Venga, venga, venga! Y viene la hija, Valentina. ¡Ay, qué bella! ¿Cómo estás, Vale? ¡Qué bella! Y bueno, pase, 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 pase. La familia de Adriana también tenemos aquí. ¡Les trajeron un pastel! ¡Qué lindo! ¡Ay, qué bonito! 20 años, pero nosotros... Mira, te vamos a llenar de pastel, porque nosotros también tenemos un pastel importante para ti, así que vamos a entrarlo en este momento también de parte de la familia de combate. Te queremos celebrar también tu cumpleaños. ¡Muchísimas gracias, Andrea! ¡Muchísimas gracias, Andrea! Muy bien, Adriana. Felicitaciones, de verdad, felicidades. Espero que la haya pasado súper bien y que siga cumpliendo muchos años más. Ahí está Edgar y es momento de cantar Happy Birthday. Chicos, ¿cómo la cantamos? ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Eso! ¡Valentina! ¡Valentina! ¡Vale, vale, vale! ¿Cómo estás, Vale? ¡Bien! ¡Ah, bien! ¿Te gusta estar en televisión? ¡No! ¡Es hoy! ¿Qué equipo sos? ¿Sos azul o naranja? Sí, es Johnny. ¡Ah! ¿Es azul? ¡Es show! ¿Cómo? No, son mentiras, es naranja. Valentina es naranja. ¿Cómo te sientes, Adriana? Pues, me siento muy feliz, muy bendecida por tener a mi familia, a mi hija, gracias a producción, a Combate, por ser parte de esa linda familia. Gracias. ¡Ahí está! ¡Buena, Adriana! ¡Y con eso nosotros nos despedimos! Ustedes no se lo pueden perder la noche de mañana, nuestra noche, nuestro viernes de granja. ¡Feliz noche, Guatemala! ¡Colorín, Colorado! ¡Esta noche se ha acabado! ¡Bye, bye! ¡Combate! ¡No!